Para el Perú, los glaciares y los ecosistemas de montañas es de suma importancia, es un activo natural del país. Son unos glaciares tropicales importantes para la región y para el país en general. Ha sido una gran inauguración con unas manifestaciones diversas de la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. La sociedad civil ha estado presente. El foro realmente trata de un tema actual, de un tema muy importante, por tanto que tiene que ver con el problema del calentamiento global, la desglaciación y su impacto en la economía y en la vida de los pueblos, no solo andinos, sino de los pueblos, de las riberas, del mar, de las cuencas, etc. Y desde el punto de vista económico, social y cultural, tiene una importancia invalorable. Es muy importante para la gente que estudia el tema, de la comunidad junta y hablan para tomar decisiones. Hay gente de Canadá, Suiza, Londres, Estados Unidos, otros países y Perú, que es el más importante y el lugar tropical con glaciares más visitado en el mundo. Al mismo tiempo, hay pobladores interesados en el foro y lo que está pasando en el planeta. De cómo desaparecen los glaciares y el agua que está disponible, los cambios y la gente que tiene animales, donde sea. Esto afecta a los habitantes de Perú. El haber juntado expertos internacionales aquí para conversar con los peruanos es un gran evento. El foro está excelente, que ha logrado combinar expertos nacionales e internacionales, que conversan sobre temas urgentes de riesgos naturales, de escasez de agua y de formar las políticas más adecuadas a los desafíos que se enfrentan en este momento. El Andes Challenge va a servir para que el mundo entero tome conciencia de lo importante que son las montañas. Va a servir para que el mundo sepa de lo urgente que es enfrentar los desafíos en las zonas de alta montaña. Todas las conclusiones que aquí salgan y aportes, tanto científicos, técnicos, contribuyan al desarrollo sostenible del Perú y a tener una mirada integral para lograr frenar el avance del cambio climático. Es un desafío global, es un desafío regional y es un desafío nacional. Las personas más afectadas por los cambios globales son las personas menos culpables de estos cambios. Entonces, lo que requiere la justicia ambiental es buscar mecanismos de permitir adaptar a la gente más vulnerable a las condiciones que va a haber en el futuro. Porque nosotros consideramos que la biodiversidad que existe en esa zona es un activo para nuestro desarrollo. ¡Suscríbete al canal!